el banco de reservas realiza su segunda edición de la semana de la calidad con el objetivo de impulsar la cultura de calidad de los empleados de esa institución financiera y reflejar la importancia del compromiso con los clientes a través de una experiencia de servicio memorable la historia de los 77 años de van reservas se ha escrito con el esfuerzo dedicación sacrificio y cortesía de miles de colaboradores y también con el agrado y fidelidad de miles de clientes que han depositado en esta institución su confianza y el bienestar económico de sus familias esto dijo simón lizardo mezquita administrador general del banco de reservas la diputada peldeísta por san juan lucía medina recibió este fin de semana una proclama de reconocimiento de parte de la alcaldía de nueva york por las labores realizadas a través de la fundación de mujeres para el desarrollo de san juan durante los 17 años que lleva desarrollando proyectos a favor de los más necesitados la expresidenta de la cámara de diputados también fue reconocida por la fundación reconciliación juvenil así como por la confraternidad nacional de pastores evangélicos la unión de pastores y ministros de nueva york ayudar a aquellos en el cual han depositado en sus legisladores en sus senadores en los gobiernos que representan su voz y voto del pueblo desde aquí quiero agradecer al partido de la liberación dominicana la legisladora se encuentra en la ciudad de nueva york invitada por dichas organizaciones evangélicas las cuales cooperan con diversas donaciones a la fundación que ella preside el aspirante presidencial reinaldo pared de pérez adelantó que en un gobierno suyo la presidencia de la república el ministerio de deportes y el comité olímpico dominicano irán de la mano pues dijo será de alta prioridad para la atención al deporte la recreación y las expresiones culturales como una forma de disminuir la violencia y la delincuencia en sus diversas manifestaciones para el pérez presidente del senado y secretario general del partido de la liberación dominicana recibió un reconocimiento en boca chica por parte de la liga deportiva los novatos del mercado y este fin de semana inauguró el 18º torneo de softball dedicado a pared pérez y el presidente del partido reformista social cristiano ingeniero federico antún valle sostuvo este domingo que la república dominicana necesita un verdadero sistema de seguridad social que garantice una vez es digna para los trabajadores porque el actual sistema dijo es un engaño a los empleados y sólo beneficia a un grupo muy reducido que ha hecho fortuna con este dinero el presidente de los reformistas habló durante un acto en la sede principal del partido donde fueron juramentados cientos de coordinadores de la nueva estructura organizacional de la entidad política de la provincia santo domingo